La Corte Suprema de Estados Unidos acaba de modificar el veto migratorio, se recuerdan aquel presentado por la Casa Blanca en varias ocasiones en contra de seis naciones musulmanas. Ese viraje ahora incluye a todos los familiares cercanos, la familia inmediata, en la lista de las personas que tienen derecho a venir o a pedir visas a Estados Unidos. Esta nueva decisión levanta la prohibición de entrada para los nietos, los sobrinos, los tíos, los primos y los abuelos. Inicialmente la orden ejecutiva del presidente solamente quería autorizar a entrar a los padres, a los cónyuges o a los hermanos de los viajeros que pudieran entrar en Estados Unidos. Qué bueno que descubrieron mi canal de YouTube. Le saluda María Elvira. Bueno, ahora pueden ver todos los videos que he subido a lo largo de los años cuando usted quiera. Además, si quiere, suscríbase para así enviarle un mensaje cuando suba un video nuevo a ver si le interesa. Gracias nuevamente por conectar conmigo a través de YouTube. Cariños.